8º Congreso Internacional de la Lengua Española Del 27 al 30 de marzo de 2019 en Córdoba, Argentina Nuestra ciudad se viste de gala para recibir a más de 250 expertos y creadores procedentes de todo el ámbito hispanohablante Asistirán, entre otros, Juan Villoro, Mario Vargas Llosa, Martín Caparrós, Soledad Puértolas, Joaquín Sabina, Juan Luis Sebrián, Elvira Sastre, Luis García Montero, entre otros grandes de nuestra cultura El miércoles 20 de marzo a las 19 horas en la Plaza San Martín, inauguración del Festival de la Palabra 8º Congreso Internacional de la Lengua Española Del 27 al 30 de marzo de 2019 en Córdoba, Argentina